Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en la población española. Las mujeres son menos propensas que los hombres a sufrir enfermedades cardiovasculares, diferencia que se anula tras la menopausia. Este hecho se ha vinculado con la disminución de los niveles de estradiol. Los estrógenos, entre otras muchas funciones, actúan sobre las células endoteliales estimulando la óxido nítrico sin tasa endotelial y aumentando los niveles de óxido nítrico. Este difunde al músculo liso donde activa la guanilato ciclasa y aumenta los niveles de GMP cíclico, produciendo vasodilatación. Los estrógenos son producidos por las gónadas femeninas cuando éstas son estimuladas por las hormonas hipofisarias LH y FSH, que a su vez son estimuladas por la hormona hipotalámica GNRH. Los niveles plasmáticos de estrógenos varían dependiendo de la fase del ciclo menstrual. En un ciclo de 28 días de duración, el día 1 corresponde al primero de hemorragia menstrual y el día 14 a la ovulación. El ciclo se inicia con la fase folicular. Solo un folículo llegará a madurar. Durante esta fase, el estradiol va incrementando hasta llegar a niveles máximos alrededor del día 13. Este aumento es el responsable del mecanismo de retroalimentación positiva sobre la hipófisis, que incrementa la liberación de FSH y LH, produciéndose la ovulación. Después se inicia la fase lútea. En esta, los niveles de progesterona aumentan, los niveles de FSH y LH disminuyen y el estradiol va disminuyendo progresivamente hasta su mínimo, que coincide con el primer día de menstruación, es decir, el día 1 del siguiente ciclo. Puesto que los niveles de estrógenos varían a lo largo del ciclo menstrual y teniendo en cuenta que son capaces de regular el tono vascular, las variaciones de los niveles de estradiol podrían traducirse en modificaciones del flujo sanguíneo a lo largo del ciclo menstrual. Para comprobar esta hipótesis, mediremos el flujo sanguíneo por pletismografía. Realizaremos la prueba en mujeres en edad fértil, con ciclos menstruales regulares. En cada una se realizarán dos mediciones, coincidiendo con los días de menor y mayor concentración de estrógenos. La pletismografía de oclusión venosa es una técnica no invasiva que permite la medida indirecta del flujo sanguíneo en las extremidades. El material necesario para realizar la prueba consiste en un juego de transductores de mercurio, que van a detectar y transmitir los cambios de volumen en el antebrazo. El pletismógrafo de Hocanson, que es la interfase entre el transductor y el software. Los manguitos de oclusión, uno en la muñeca y otro en el brazo. Un compresor, cuya función es hinchar y deshinchar de una forma rápida los manguitos. Y además se dispone de un ordenador y el software de registro. Previamente, la paciente debe haber sido debidamente informada del procedimiento y haber dado su consentimiento. Antes de realizar la prueba, la paciente permanecerá relajada durante unos 15 minutos en decúbitus supino en una habitación con una temperatura y ambiente agradables. Transcurrido este periodo, se le tomará la presión arterial para establecer las presiones de inflado de los manguitos. Seguidamente, colocaremos los manguitos para obtener un compartimento estanco en el antebrazo y conectaremos el anillo transductor al pletismógrafo. El transductor de mercurio se elegirá según el perímetro del antebrazo. En nuestro caso, el adecuado es el de 20 cm. Se coloca en una posición fija y permite el registro continuo de las variaciones de volumen en el antebrazo. Para evitar interferencias a nivel del transductor, el brazo se va a apoyar sobre dos soportes blandos. Así, el anillo no quedará aplastado. Ahora, conectamos el anillo de mercurio al pletismógrafo y los manguitos al compresor. En estas condiciones, se inicia la determinación del flujo sanguíneo. En primer lugar, se procede al calibrado interno del pletismógrafo, para permitir cuantificar las diferencias de flujo. La siguiente maniobra consiste en determinar el valor del flujo sanguíneo basal. Una vez colocados los dos manguitos, el manguito de oclusión de la muñeca se insufla hasta alcanzar una presión suprasistólica, para evitar que el flujo sanguíneo de la mano modifique los valores medidos a nivel del antebrazo. El manguito de oclusión del brazo se insufla por encima de la presión de retorno venoso, aproximadamente unos 40 milímetros de mercurio, en periodos de 10 segundos de inflado y 10 segundos de desinflado. Con ello, se permite la oclusión temporal del retorno venoso, registrando así los cambios de volumen que se producen en el antebrazo. Una vez colocados los dos manguitos, se procede al inflado del manguito de la muñeca por encima de la presión sistólica. A continuación, se procederá al inflado intermitente del manguito del brazo a una presión superior a la venosa. Desinflamos, 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 una vez más. Y esta maniobra se repite tres veces obteniendo el siguiente registro. Al insuflar el manguito del brazo, se impide el retorno venoso y el volumen de sangre en el antebrazo aumenta y produce un registro ascendente. Cuando se libera la presión, el retorno venoso se restablece y el volumen del brazo retorna a la normalidad, lo que produce un registro descendente. La pendiente que obtenemos es proporcional al flujo sanguíneo basado. La siguiente maniobra va a consistir en determinar las variaciones de flujo sanguíneo tras un periodo de isquemia de tres minutos. Esta respuesta, conocida como hiperemia reactiva, permite la valoración de los mecanismos endoteliales vasodilatadores. Para inducir la isquemia en el antebrazo, inflamos ambos manguitos a una presión superior a la sistólica. Esto se consigue conectando ambos manguitos a presión suprasistólica. En este momento, el antebrazo se queda sin flujo sanguíneo. La presión suprasistólica evita la entrada de flujo y la salida de flujo en sentido contrario. Transcurridos los tres minutos de isquemia, el manguito del brazo lo volveremos a conectar a la parte del compresor de aire que infla por encima de la presión venosa. Esta maniobra ha de ser muy rápida para no perder la hiperemia reactiva como respuesta a la isquemia localizada. Después, procederemos al inflado intermitente del manguito del brazo para valorar la pendiente. cambio rápido, inflamos, desinflamos, inflamos, desinflamos, 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 una vez más y por última vez. Este es el registro de la hiperemia reactiva a lo largo del tiempo. La pendiente es mayor después de la isquemia, indicando un incremento del flujo sanguíneo. A medida que transcurre el tiempo, la pendiente se va recuperando hasta alcanzar prácticamente el nivel del flujo basal, después de tres a cinco ciclos de inflado-desinflado, dependiendo de los mecanismos endoteliales vasodilatadores. Por último, obtenemos un control posisquémico a los cinco minutos y el flujo sanguíneo debe haberse recuperado. Inflamos, desinflamos, repetimos la maniobra durante tres ciclos. Comprobamos con ello que el flujo se ha recuperado comparando la pendiente obtenida con la del principio, cuando hemos registrado el flujo basal. Los cálculos se realizan considerando que el valor del flujo es proporcional a la variación del volumen en un tiempo determinado, es decir, a la pendiente, de forma que a mayor pendiente mayor flujo sanguíneo. La comparación del resultado obtenido con el de la calibración nos permite cuantificar las variaciones de flujo a nivel del antebrazo. La imagen muestra los valores de flujo sanguíneo en una población de mujeres sanas obtenidos el primer día del ciclo menstrual. Las tres primeras mediciones corresponden al flujo sanguíneo basal. Después de provocar una isquemia, la reperfusión produce un aumento de flujo conocido como hiperemia reactiva. Este incremento va disminuyendo con el tiempo recuperándose el valor basal. Por último, se realizan dos controles postisquémicos para comprobar la recuperación total del flujo. El incremento de flujo durante la hiperemia reactiva es un indicador de los mecanismos de regulación de flujo a nivel local. La hiperemia reactiva está mediada por distintas sustancias vasodilatadoras, entre ellas el óxido nítrico. En un territorio sometido a un periodo isquémico transitorio, la reperfusión produce un aumento de las fuerzas tangenciales que actúa como estímulo para la producción de óxido nítrico endotelial, que difunde al músculo produciendo relajación. Si a la gráfica anterior le superponemos los valores de flujo sanguíneo obtenidos en las mismas mujeres durante la ovulación, tanto a nivel basal como durante la hiperemia reactiva se observa un incremento del flujo sanguíneo. Por consiguiente, los niveles elevados de estrógenos durante la ovulación podrían ser los responsables del aumento de flujo sanguíneo, probablemente por incrementar la liberación de óxido nítrico endotelial. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!